y cómo están mis bandidos bienvenidos al nuevo canal chicos el día de ser un vídeo bastante genial y bastante entretenido chicos ya que estaremos abriendo una gran suma de cantidades grandes cantidades industriales de lo que viene siendo cajitas de armas y bueno chicos como ya saben antes de comenzar con el vídeo no olviden sus propios con el hecho y dejarme un poderoso like brother apoyando este canal apoyando este brother y bueno crack no olviden seguirme en mi estarán que hay abajito en la descripción del vídeo te estaré dejando el link de mis redes sociales y bueno chicos ahora sí para el vídeo y bueno chicos ya nos encontramos aquí en lo que viene siendo la cuenta principal y cuenta que la verdad se ve bastante cool brother y bueno chicos como ya saben anteriormente se estuvo tratando lo que viene siendo un evento con respecto a muchas casas de armas la total creo que fueron creo que entregaron fueron 70 armas más de 70 armas la verdad no recuerdo muy bien pero chicos en esta ocasión estaremos abriendo un total de creo que de 110 casas y más no recuerdo hablar ahí abajito de ustedes en los comentarios y con respecto a la imagen a ver si echan el conteo de lo que viene siendo las armas y bueno chicos esperemos que esta ocasión en esta ocasión chicos no salga como el vídeo anterior que la verdad no me salió ninguna permanente la verdad se mamaron ver a la arena se la mamó brother y bueno chicos ahora sí vamos a darle lo que venimos a lo que viene siendo abrir las cajas de armas de menos vamos a la sección de ropa y por acá esperemos que nos cargue y nos vamos a la parte de cajas de botín como están viendo chicos tengo esta suma de cantidad de armas que la verdad están bastante cool como están viendo en lo que viene siendo la acá está la acá de dragón ya la tengo ya lo que viene siendo por acá tenemos la mp 40 de año nuevo y ya está que no la tengo perder por acá tenemos esta que el vídeo anterior creo que fue que abrimos creo que eran 35 cajas la verdad no respeto muy bien y la verdad no me salió permanente sino que me salió por creo que fueron tres meses la verdad no lo recuerdo muy bien chicos así que por aquí ya tengo esta arma pero creo que en esta ocasión creo que si me salga a ver esperemos de qué tal va por acá tenemos lo que viene siendo esta mp catalisismo que la verdad se ve bastante cubre está así que no la tengo además de eso tiene un 2 de rango menos uno de cartucho que la verdad se viene bastante bien con respecto a esta mp porque tiene rango y la verdad si caemos y no encontramos arma de distancia esta nos ayudaría bastante bien chicos por acá tenemos esta m4 que tiene uno de daño uno de velocidad y menos uno de rango que se ve bastante bien esta de m4 a uno de la catolicismo pero bastante cubre ese efecto además de eso creo que estaría haciendo haciendo equipo con lo que viene siendo el traje de frank y está y se vería bastante cool brother ahora acá tenemos lo que viene siendo la las armas rápidas chicos que está así me la quiero sacar lo que viene siendo la m10 14 rápida que la verdad anteriormente me había comprado par de cajas y me salió creo que fueron por por 30 días no lo recuerdo muy bien chicos creo que también tengo por acá sería bueno que me sacara la m5 pero me conformaría lo que viene siendo la m10 14 por acá ya tengo la acá que me la saqué en lo que viene siendo los bautizitos que cambian por que nos daban los zombies anteriormente creo que ya no están los zombies este modo creo que lo quitaron la verdad no recuerdo muy bien por acá tenemos la mp 40 de trueno que ya está me la dieron en un royal en creo que fueron aguante papi aguante que estoy grabando obras tenemos la mp 40 esta que me la dieron hace creo que fueron como 10 royales pero la verdad no recuerdo vale chicos le damos rechazado estas invitaciones y finalmente tenemos la escar de elemento de agua esta ya me la dieron en el royal hace como tres royales y bueno chicos no sé cuál le estaríamos abriendo la verdad vale me diré por me iré por esta mp 40 o me iré por la caja vamos a tratar de abrirlas en orden de arriba para abajo o de abajo para arriba vamos a abrir la mejor de abajo para arriba así que como ésta ya la tengo no estarían entregando toquecito de los rojos que pedo a ver a ver qué pasó no estarían entregando toquecito de los rojos que la verdad se viene bastante bien y bueno abrimos creo que estaríamos abriendo la de 10 porque ya como ya la tenemos permanente brother y a la bestia brosco no mames no dio escáner pensé que me iba a dar este por lo menos nos daban toquecito como ya la teníamos y bueno estaríamos abriendo de 5 veces y también nos dan escáner y la concha de tu madre nos dieron escáner pensé que me iba a dar toquecito esto de para cambiarlo por por muchas otras cosas más pero bueno ya garena siempre nos está engañando nos está estafando ahora él por acá que tenemos tenemos la mp 40 creo que tenemos abriendo una permanente una que ya tengo y otra que ya no tengo esta creo que esta creo que la tenemos para último momento ahora de par si no sale porque la verdad está mamadísima esta media ya la he probado bastantes veces y revienta bastante crack vamos a probar lo que viene siendo la m4 vamos a ver vamos a tratar de abrir una y tres días de tres días qué pedo qué pedo vamos a ver si abrimos una de 10 no me equivoqué es con esto vale una de 10 de la m4 una de 10 y nada a ver nada y por acá y permanente crack crack no lo creo no me la creo crack no milagro y un grupo donde está una cámara cuando se necesita bruno y la creó loco me salió permanente así que muchas gracias a reventarse botón del aibro desreviente lo reviente lo reviente lo reviente logro de que gracia usted es salió esta arma está en el 4 que yo tenía creo que varias pero no la tenía permanente así que la equipamos de una de una papi de una y ya tenemos nuestra m4 vamos a ver cómo se ve a la bestia no me la puse mucha tu madre pero aguante vamos a la m4 tengo varias m4 y nos estaremos mostrando está en el lobby y la verdad se ve bastante bien chicos lo estaremos mostrando con el traje de franquete que la verdad sería bastante culbro no vamos otra vez nuevamente lo que viene siendo la caja de botín y intentaremos abrir otras más a ver si nos sale otra permanente ya ésta la tenemos permanente ya bro así que nos estaríamos abriendo las cuatro que nos queda y no da escane la puta madre vale chicos seguimos con lo que viene siendo como dije anteriormente estaríamos abriendo una permanente y otra que estaríamos buscando entonces tocaría lo que viene siendo permanente así que abrimos una de uno escáner y por acá más escane más puto escane la verdad tengo bastante escane mamadísimo bro tengo bastante escanea y creo que sólo queda estaba ya sólo nos restan cinco tipos de caja de armas así que tocará a ver cuánto acá chicos creo que estaría tocando esta mp 40 o la mp vámonos por la mp 40 chicos estaremos abriendo esta a ver que estaba la verdad se ve bastante cubra pero como no tiene habilidad ya valió vale chicos abrimos una de uno y nada 24 horas bastante bien otra de uno otra 24 horas y abrimos la de 10 esperemos que ésta si nos salga brete imaginas que nos salgan todas las armas finalmente a la bestia oro a la bestia vale abrimos una de 10 y no para acá no 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 nada de nada nada de nada pero igual nos interesaba mucho esa arma está de 40 no nos importaba mucho porque como no tenía habilidad así que él tocará otra una permanente a ver la permanente sería ésta vale chico estaremos abriendo esta que ya la tenemos nosotros la actualmente tratamos usando por lo que viene siendo las habilidades que tiene que tiene daño y cartucho que la verdad revienta bastante también 40 levantando la mira le revientas el casco y pum para el piso como dice alturo papi que se armen los pinches chingadasas pp vale abrimos una de uno y porque puta madre en la pura escane vale abrimos una de 10 vamos a hacerlo rápido está porque como no están de escane ya vale ver así que tocaría chicos tocaría disculpen tocaría lo que viene ha quedado una ya valió ya vale tocaría abrir lo que viene siendo la la caja de las car que ésta ya he abierto muchas casas y con el anterior vídeo abrir bastante caja con respecto a esta arma y ya valió verga ahora esperemos que en esta si nos salga abrimos de una de una abrir y 24 horas otra de 1 y 24 horas así que chico vamos a darle a modo de reventar ese botón de la y vamos a reventar ese botón de la que se viene se viene vamos a abrir 10 y no bro no 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 está si lo sabe está si no sale tercero amame ya cubro vamos a tratar de abrir la de 3 que nos queda y la madre no me quiere salir esta arma no me quiere salir esta arma está como la está como la como la cara está la la escala anaranjada que no me quiere salir bueno toca abrir lo que viene siendo la vp y estaremos dando la velocidad para lo último bro así que vamos a abrir lo que viene siendo la web esperemos que nos salga abrimos uno de uno y tres días la verdad será bastante bien creo que estaremos abriendo otra de uno vecinos la suerte bro veremos la suerte tres días vale chico toca abrir lo que viene siendo un lote de 10 esperemos que nos vaya muy bien un lote 10 lote 10 a reventar ese botón live rodes dice me la suerte bro de crean en cristo que cristo no lo puede ver lo vamos a ver premanente ya llevamos dos armas permanente a la m4 y esta vp bastante culbro no me las querido cracks no habrá nada tan fácil este falso ahora este creo cracks que épico epic cardio de la equipa muy rápido y brujo épico grupo épico ya sólo nos falta que nos salga el mediebro estimen salen las medias por dios que voy a voy a cagar voy a cagar me vale abrimos la de 3 no estaría dando el escáner así que sólo resta la m10 bueno aunque si no estaría saliendo la de bss la verdad se viene bastante bien y vamos a ver vamos a ver que nos salga la m10 la m10 o bss mp5 no porque la verdad no lo uso mucho pero quiero la m10 la m10 dsm suerte bro suerte suerte poder 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 y no sale por siete días vamos a abrir otra de una otra de 1 24 horas y chicos se viene se viene se viene bro 1 de 10 1 de 10 vamos a darle vamos a darle la madre es una mierda y madre normal que mala suerte tengo ahora que mala suerte estaríamos abriendo los que nos quedan las dos que nos quedan y lo 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 salió mp5 permanente loco no lo me lo creo no me lo creo nada gracias todo esto es esto es mentira pero esto es mentira no lo creo bro nos salieron tres armas permanentes unos tres armas permanentes bastante bien chicos bastante bien de media les muestro las armas que tengo ya que son estas por acá tengo de m4 tengo esta que me la acabo de sacar bro de la w que la tengo por 56 diablo de m10 tengo no no entiendo esto no entiendo esto no estarían contando el mismo día así que teníamos la tenemos por 22 días chicos para acá tenemos la ca que ya está la sacamos ya tenemos esta que ya le mostré que la tenía también para acá y por acá tenemos la mp que la vamos a sacar esta nos resta 18 horas que tiene velocidad disparo que la verdad revienta bastante bien esta la equipamos y la mostramos en el lobby bro nos acaban de dar lo que viene siendo la mp5 velocidad disparo velocidad disparo y esta la tengo por 58 días no mames vale por acá que más tenemos esta la equipamos que no la tenía bro tenemos la scar y esta la tengo por 84 diablo no mames para que que más tenemos esta que nos salió por 11 18 días que más tenemos por acá esta que nos salió por 23 días que más creo que eso ha sido todo chico esas son todas las armas que tengo esta la tengo por 38 horas chico está la verdad está reventando bastante chico vale creo que eso ha sido todo chico hasta aquí el vídeo muchas gracias por el apoyo que me brindaron chicos como están viendo me salieron tres armas permanentes bastante cústicos gracias por todo apoyo cambio me ha brindado y muchas gracias por todos chicos así que reventar los quiero un montón chicos muchas gracias por todo el apoyo y bueno chicos hasta aquí el vídeo espero que se le hagan gustado que se hagan divertido que se hagan entretenido que es lo más importante recuerden dejar un poder solaje apoyando a este canal apoyando a este poder pueden invitar a sus amigos a su prima su tía su abuelo a su hermana su tía a quien sea bro a ver mi vídeo y yo que la verdad se vienen bastante cool espero les guste y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy y bueno chicos eso ha sido todo si les gustó el vídeo revienten su botonais y no me va a la próxima chao por qué no me va a la próxima chao y y